Mujeres eso es eso es ahí está con el espectador pues calucita primo, calucita a todos los que estamos deseando a ver con la cervecita en la mano a ver eso este es el escenario del primo y saludamos familia Zafelino familia Zafelino de Jesús con familia Morelos familia Chilar familia López familia Olifero y está el escenario ahí a toda la gente bonita de Santa Cruz de Chepucani este es el primo a ver a toda la gente bonita de Chepucani este es el primo que está bonito de Mojaca y que está bonito de Guadalajara y que está bonito de Guadalajara que están localizados al Juan Caliparca que sabor que sabor que sabor que sabor que sabor y ya que no nos vamos primo hasta que se acabe el embarate y nos vamos pero por las gotas de refuerzo primo así que no se acabe el mayor así que no se acabe el mayor y y y y Así como tú sabes ¡Voy! 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 ¡Voy mamá! ¡Voy! 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 Y eso es la regañación ¡Voy! ¡Otra vez conocer el primo! ¡Voy! 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 es amor paisano a todos mi gente bonita de Santa Cruz de Bocan y de nuevo donde está mi gente bonita a la gente bonita de Bocanio a toda mi gente bonita de Oaxaca y de Guerrero a la gente bonita de Bocanio y de toda la familia Francisco familia Rivemos familia Cerferino familia Santiago familia López familia Gilán familia Rojas el telepensado y saludamos a ver a nuestros compas con la cámara filmadora primo ¡Saniel Fue! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!